El coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo, dio a conocer que de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno ya se inició con la elaboración del plan de atención que contempla acciones preventivas ante la presencia de los frentes fríos que se registrarán en el Estado. Y aquí estaríamos hablando sobre todos los efectos de las tormentas invernales, la atención a los indigentes, personas en condiciones de calle, personas vulnerables también. Hemos estado haciendo un levantamiento también sobre todo en las zonas urbanas con algunos polígonos donde todavía hay algunas viviendas construidas con materiales frágiles y pues bueno, todo esto de alguna manera, de manera muy coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Así ha sido la instrucción del gobernador, que podamos estar coordinados en estos temas para poder, buenos días, para poder brindar la mejor de las atenciones en esta parte. Este periodo nos preocupa, es el tema de los incendios, porque lamentablemente pues hay personas que encienden la fogata, dejan panurías inclusive algunas veladoras, temas de este tipo, algunas sobrecargas con el tema de las instalaciones eléctricas. Y se pueden generar los incendios y tenemos un incremento siempre para esta temporada. Con imágenes y edición de Luis Flores, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada.